... ... Nosotros vamos a tender la mano al Partido Socialista, pensamos que combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del Partido Socialista podría convertir a nuestro país en un referente de políticas sociales, vamos a dejar atrás los reproches, España puede ser un país que se convierta en ejemplo de protección de los derechos sociales y de las libertades. Por nuestra parte, a partir de esta noche reproches atrás y vamos a empezar a trabajar todos juntos.